Nosotros estamos ya convencidos y cada día estaremos más conscientes y más a la ofensiva. Pero uno de los más grandes daños que nos hace y nos ha hecho siempre a los revolucionarios, a los movimientos populares y a los gobiernos revolucionarios, el imperialismo norteamericano, es o lo ha logrado a través de esas campañas de todos los días y todas las horas, a través de la televisión, de la radio, de la prensa escrita, que logra confundir a billones de compatriotas nuestros. Muchos de ellos viviendo en la pobreza incluso. O muchos de ellos habiendo estudiado y perteneciendo a las clases medias. Ahí nos hacen mucho daño. Esa es una batalla que tenemos que dar todos los días. Sacar del estado de confusión a muchos compatriotas en Bolivia, en Venezuela y en muchos otros países. Confundidos, atemorizados por esa guerra permanente. Estrategia imperialista.